Muy buenas a todos, soy Hieldo que estamos en Minecraft 1.7.2 Vamos a ver un mod, que por ahí ya veis cositas Un mod super chulo, que añade una tiendecita La tiendecita malapaca Que mola, mola un montón, macho Primero tenemos que hacernos esto de aquí Transmatter Circuit Que se hace con un diamante Dice, bueno, un diamante, dos de glowstone Y tres de madera, pues no cuesta tanto Pero es que vamos a necesitar unos cuantos, eh Os aviso Y con esto, por ejemplo Y esto de aquí Hacemos el Transmatter Pad Esto, el Transmatter Pad, sirve para dejar objetos Y que así podamos venderlos El mínimo necesario El mínimo mínimo son nueve Entonces ya gastamos nueve diamantes ahí Pero bueno, para hacer la tienda Que es lo que mola Necesitamos el chip este otra vez Aquí, otros cinco diamantes Es que duele un poco, eh Pero bien, y hierro Y hacemos Catalog Station Que mola un montón Aquí como veis tengo cositas hechas, lo he estado comprobando Como veis El mínimo que se puede es nueve Da igual donde lo pongas Pero bueno, yo tenía así montado porque Bueno, fuera Tú Eh, porque el autor de Le había hecho el ejemplo así El autor del mod Entonces digo, bueno Lo hago así Básicamente lo había hecho así para Explicar que si en el rojo Si lo pones en el rojo No funciona Tiene que estar Tocando esto Y como podéis observar aquí Se mueve O sea, se mueve, digo yo Se enciende Si se enciende es que sí que funciona Entonces El mínimo que se puede es nueve Si no, no se enciende Pero bien Ponemos esto aquí Ahora que ya lo tenemos hecho Aparte Esto queda muy bien Para hacer una tienda, eh Aparte No tiene nada que ver Pero para hacer un cajero ¿Veis? Que queda súper bien Parece una tiendecica Pero bueno Si hacemos clic derecho Aquí tenemos cositas para comprar De minería Por ejemplo Diamantes Cuesta cincuenta ¿Dólares será? No sé Cincuenta Setenta y cinco La esmeralda El cuarzo Mira Veinte ¿Pero por cuánto se vende el cuarzo? Por doce Bueno, pero cuarzo podemos sacar un montón Reston por ocho El oro por quince El... ¡Ay! El hierro por diez El coal por tres El coal, digo yo El carbón Diamante por treinta y cinco Y la esmeralda por cuarenta y cinco La cuestión Eh... Para conseguir dinero Vamos a tener que vender cositas Y para venderlas Tenemos que ponerlas aquí Y queda súper chulo Y aquí En vender Nos salen los que hemos dejado Diez Pues vender ¡Y cómo mola! Y además cómo mola el logo este ¿Eh? Mola un montón Luego La animación Que no la he enseñado ¿Veis? Está súper chulo Luego si compramos algo Vamos a comprar ¿Cuánto tengo? Tengo diecinueve de dinero Que lo pone aquí arriba Eh... Bueno, espérate Vamos a... Vamos a tirar Diamantes Fuera ¡Hala! Dame Dame dinero Baño 1900 tengo Vale Y vamos a comprar Pues vamos a comprar esmeraldas Por ejemplo Añadimos Las que queramos Reston también me apetece Un poquito de carbón Que siempre está chulo Y... Vamos a ver qué compramos Mola mucho Porque joder Así no te tienes que mover Si necesitas objetos Siempre y cuando hayas vendido algo Antes, claro Una blaze rod de estas Que cuestan quince Mola porque Cuesta quince Pero podemos vender De estas por uno Y con quince de madera Compramos una Una barra de blaze Por ejemplo Eh... Comprar Y nos aparece aquí O sea, está súper chulo Estoy mirando ahora Los precios Y la verdad es que está súper chulo Tío O sea, lo malo Que la comida La compramos cocinada Ya Eso es lo malo, eh Hmm Bueno, el pescado no Pero todo esto sí Lo bueno es que la tarta Cuesta, por ejemplo, cinco O sea, que con cinco bloques De madera que vende Ay, no, esto es para vender Espérate Vale, ahí sí Para comprar, sí Ah, no se pueden vender galletas Solo se pueden comprar Vale Cuesta diez Mejor dicho Pero con diez de madera Ya tienes una... Una tarta, por ejemplo Y más cositas Vamos a ver Eh... Vamos a ver algo que sea fácil De conseguir Aparte de la madera Uff Hombre, los bloques de glows Netherrack Ostras, mira La Netherrack Se... Se vende por cinco Y de Netherrack Acabas hasta... Vamos Acabas súper lleno de Netherrack Entonces se vende por cinco Mirad Y con diez de Netherrack Compramos un diamante O sea, está súper chulo, tío O sea, me ha parecido Súper épico, de verdad Por cierto Si ponéis algún objeto para vender Que no lo acepta O sea, que no está en todo esto Eh... No te lo pone Simplemente He puesto aquí la crafting table Y no te... Ay... No te deja venderlo Pero bueno Como veis un mod Que está súper, súper chulo Además el diseño de esto Está súper épico O sea, no me digas Mola un montón Como han dicho esto Pero bueno Tenéis el link en la descripción Es para la 1.7.2 Se instala con Forge Etcétera Y nada Ya sabéis Les fabricoos que me ayudan un montón Esta ha sido La super tienda Jejeje Y nada Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Suscríbete al canal Mi nomi Suscríbete al canal Mi nomi Da la like si te ha gustado Y si quieres Suscríbete al canal Mi nomi Da la like Madafaka Mi nomi Da la like Madafaka Mi nomi Da la like Si te ha gustado Mi favorito Si te ha gustado ¡Suscríbete al canal!